Marimari mongu tabu penyi, marimari mongu tabu la muen, marimari mongu tañi puchiwen convencional. Konkule paislu feitachi kusou mo, kakinye futa chalin amole la fin ta nyimabu, futa wijimabu ta pinyelu. Famo ta witalepanta fachantu, inche alexi ka iguanan kabanta pinyelu, mapunche wentrunyen, ulkantujo ta inche. Ki miltujo ta inche kai, eula winka zungualo. Soy descendiente de mapuches, de abuelos y bisabuelos que traen una historia de despojo y usurpación, producto de la invasión y la colonización. Traigo conmigo la experiencia de una vida de sacrificio, junto a mi familia, que por ser despojados de nuestra tierra, desde niños emigramos a la ciudad. Nos cortaron el cordón ombilical que nos unía con nuestra nyimabu y la herencia de nuestros ancestros. Nos vimos forzados a vivir en el hacinamiento, al igual que miles que viven en estas condiciones en la actualidad. La educación chilena me quitó la lengua de mi pueblo. Sufrí racismo, discriminación y violencia, como muchos de mis hermanos y hermanas que llevan las marcas de ese dolor hasta hoy. Hablar mi lengua, practicar mis costumbres y ser mapuche se veía como ignorancia. Y fui, este es el motivo de humillaciones constantes. Es por esto que muchos reniegan de ser mapuche y los entienden de parte. En mi caso, gracias a mi familia, que resistió siempre unida, hoy me encuentro de pie, orgulloso de tener historia. Por llamarme caiguanan capán y por tener la posibilidad de estar aquí representando a mi pueblo. Vengo mandatado por hermanos y hermanas de mi territorio, de la Futa Huillimapu, grandes tierras del sur, a manifestar y decir al mundo que nuestra lucha es ancestral. Desde la llegada del invasor hemos ido perdiendo el territorio que sistemáticamente el huinca ha ido usurpando a sangre y fuego. Nos condenaron a vivir arrinconados en nuestra propia tierra. Nos quitaron el agua, el suelo, el subsuelo. Y bajo este sistema neoliberal todo lo parcializaron, lo han dividido de acuerdo a sus leyes. Leyes perpetuadas bajo la dictadura. Sin embargo, como nación mapuche tenemos y conservamos nuestro Asmapu, nuestra propia constitución natural, que nos dio la madre tierra. De ahí nace el Asmoñén, que nos guía para convivir con cada espíritu y ser vivo, desde nuestra visión de mundo y nuestra propia filosofía. Esa es la gran diferencia que existe con el pensamiento occidental. Nosotros y nosotras defendemos el fil que moñen, todas las vidas en la tierra. Somos parte de ella, no somos dueños de ella. Es por eso que cuando se trangrede la defendemos hasta con nuestra propia sangre. Históricamente, los pueblos originarios siempre hemos pensado en resguardar nuestro territorio y entorno para nuestras nuevas generaciones y su futuro. Por pensar de esta manera nos han tildado de terroristas y de violentistas. Para los pueblos originarios o naciones preexistentes, la lucha por nuestros derechos ha sido constante. De parte de nuestras autoridades ancestrales, Apoulmen, Lonco, Huesquín, Machi, Quinto, Ñatufo, quienes han sido el soporte espiritual en esta lucha, así como también nuestros huachafes que se atrevieron a dar la lucha social y política, quienes ejercen cargos políticos o administrativos para luchar por conseguir la reivindicación de nuestros derechos y de nuestro pueblo. Si bien en cada pueblo tienen diferentes perspectivas frente a las formas de lucha, cada uno agrega riqueza y es un aporte para conseguir los objetivos. Hoy agradezco la conciencia que tienen las y los constituyentes en esta convención de acompañarnos y apoyar cada palabra, cada pensamiento que día a día construye esta carácter magna que quedará para nuestros hijos e hijas. Tengo la esperanza de que lo ocurrido a nuestra familia no siga ocurriendo y de que se cumpla el sueño de mis ancestros, la restitución de todo lo que nos han quitado, quisiera dejar una reflexión. Hoy la lucha de la Nación Mapuche se conjuga con la revuelta del 18 de octubre y nos une en defensa de los derechos humanos, del agua, de la naturaleza, una lucha por el territorio que es legítima, que es para nuestros pueblos y también para los hijos e hijas de ustedes, el pueblo chileno. Mis respetos y reconocimientos a los caídos en la matanza de Forraue, a los presos políticos de la revuelta que aún no han tenido justicia, solidarizo con mis hermanos presos políticos en el Gualmapu y con todas las familias que son víctimas de la militarización, en particular con adultos mayores, niños y niñas que están siendo avasallados sin miramientos. Quisiera manifestar hoy este sueño de libertad y justicia que los pueblos piden a grito, la autonomía, la libre determinación, el reconocimiento de las primeras naciones, los derechos lingüísticos, que se garanticen nuestros derechos colectivos. Solo así podremos hablar de un Estado plurinacional. ¡Felchel Mayun! ¡Felchel Mayun!